Respetuosos saludos, los resultados obtenidos en las votaciones de los últimos 30 años en Guatemala dibujan con precisión cuál es el futuro de los movimientos de izquierda radical en las urnas. Su agenda ha sido poco favorecida, se disfraza de movimiento de alta academia, de movimiento de liberación, de evolución social o hasta reivindicación indigenista. Jamás la izquierda ha tenido oportunidad de vencer en elecciones libres, ni siquiera ha tenido la oportunidad de alegar fraude, porque su nivel de arraigo en la mente y en el corazón de los electores es estadísticamente insignificante. Con esa realidad en mente, los últimos tres años han servido para que el grupúsculo que sigue esa línea de pensamiento busque un nuevo disfraz para acceder al poder. Ya lo intentaron en repetidas oportunidades, logrando incluso la caída del gobierno de Otto Pérez a causa de la corrupción que le hizo renunciar y someterse a la justicia. Y ni aún así la izquierda logró acceder al poder. Su ambición por gobernar Guatemala ha llevado a las organizaciones de papel que aglutinan el pensamiento de izquierda en Guatemala a mantener al país en un punto de zozobra mediática. Tienen apoyo de operadores en los medios de comunicación y en las redes sociales y con ello han logrado plantear la idea de que el país ha colapsado y que se hace urgente y necesario el relevo del actual gobierno por una vía alternativa, por no decir un golpe de estado técnico. Claro, lo hacen porque están seguros que fracasarán en las urnas. Su más reciente logro fue instrumentalizar y luego convencer a la exfiscal Telmaldana para que encabece su movimiento político electoral pensando que esta poco carismática figura les abrirá una oportunidad a esa línea de pensamiento para acariciar el poder, ya sea ganando la carrera presidencial, ya sea colocando una bancada importante de diputados. Para ello, se han asegurado de modificar la ley electoral y de partidos políticos para ajustarla a su medida y cerrar espacio democrático a otras opciones. Lo verdaderamente sorprendente en esta acción fue que la presión sobre el Congreso para esas modificaciones se ejerció en idioma inglés, como sarcásticamente lo confesó un célebre diputado. La izquierda no ha dudado en esconderse detrás de causas lógicas y justas, mas en el fondo su ideario sigue siendo tema de repudio a nivel nacional. Abogan por la justicia y la lucha contra la impunidad, pero actúan engañando y manipulando en función de sus ambiciones de poder. Señalan actos de corrupción en cualquier persona, pero se niegan a discutir el uso de recursos del Estado para crear y financiar su infraestructura mediática. Critican severamente a sus enemigos políticos, pero los dirigentes de esta pandilla izquierdista violan sistemáticamente la ley con sus alianzas y el origen de sus fondos. La izquierda en Guatemala no tiene futuro, nunca lo ha tenido y hoy con sus propuestas a favor del aborto y del matrimonio gay menos oportunidad tendrán. Es una plaga cuya esencia es el caos para ejercer el poder en estructuras donde lo último que cabe es la ley. Tienen la urgencia de la transformación geopolítica que sufre la región en estos días y por ello han tenido el respaldo más amplio que cualquier organización pueda tener por parte de movimientos radicales inconfesables. Así que el esconderse detrás de causas humanitarias, sociales y hasta ecologistas no les hará ganar una presidencia. Si bien algunos de sus disfraces pueden confundir el trasfondo de sus acciones, realmente son rechazo en la Guatemala profunda. Esa que ellos dicen defender, pero que todos sabemos solo instrumentalizan inescrupulosamente. Si entendemos el truco tras el cual la izquierda pretende esconder sus reales intenciones, entenderemos qué es lo que ocurrirá en las siguientes elecciones. Esperemos sea un nuevo fracaso para estos políticos falsos y nefastamente ambiciosos. Hasta la próxima.